Hoy en los tips de Asilo de Camila, calorías de los tragos, por eso estoy con la especialista en medicina deportiva, Kaki. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Cheyeber, gracias por invitarme a tu casa. Bueno, aquí estamos con todos estos vasos de alcohol, que si yo me tomo, Kaki, un traguito de cada uno, traje... Happy Hour. Te traje los tragos más típicos que solemos pedir, pero muchas personas no saben cuántas calorías están tomando. Y después dicen, ¿por qué no rebajo? El whisky, sin duda alguna, es una de las bebidas alcohólicas con más calorías, aproximadamente. Ese vaso que tú ves ahí tiene 250 calorías. Menos mal que no me guste el whisky. Y ahora menos. No, y ahora menos. ¡Chao, whisky! Seguimos con el ron. El ron también viene a ser súper calórico porque es hecho de hacer caña de azúcar. Muchas personas lo toman puro y si lo toman con refresco, que no es light, imagínate todas las calorías que le suman. Ese vaso ahí tiene aproximadamente 250 calorías de puro azúcar. Pero si le pones refresco, que no es light, 400 calorías. Ok. Seguimos con un trago típico que nos encanta a las mujeres. El daily tiene aproximadamente 350 calorías. Esa copita de baby. Ya no me gustas tanto. Ajá. Seguimos con el vodka. El vodka es el típico trago que todo el mundo dice que es light y es verdad. El vodka no es tanto el problema. Aquí tienes unas 150 calorías. El problema viene a ser el cranberry juice o el jugo de naranja. En ese vasito tienes 150 calorías y como 32 gramos de solo azúcar. ¡Ah, no! ¿Cuál es una versión light del vodka? Con soda, con aguaquina, limón y tu vodka. Seguimos con el vino tinto. El vino tinto es súper bien porque tienes aproximadamente 70 calorías a 120. Este te lo recomiendo. Siempre es importante que tomen entre copa y copa un vaso de agua. Ajá. Ya que el alcohol deshidrata tu cuerpo. Para los cerveceros. Les doy la opción de las cervezas rubias, ¿ok? Y son las que tienen menos calorías a diferencia de las cervezas marrones. Porque las rubias somos divinas. Ajá. Pensando en la gente en la casa otra cosa, pero no, no estoy borracha, tranquilo. Ajá. Tienes aproximadamente 70 calorías a 120, la más fuertecita, ¿ok? Y por último tenemos la champaña. Divino, me encanta. Exacto. Como no siempre podemos celebrar y no siempre podemos abrir una champaña, otra opción es la sidra, ¿ok? Lo que sería el alcohol de sidra. Tienes 70 calorías, 75, la más de hoy. De verdad, está muy bien. Tres copitas, 210 calorías. Salud, así lo ve Camila.